Y del fútbol pasamos a otra disciplina y es el Dakar, donde tenemos ecuatorianos representándonos en Medio Oriente. Sebastián Guayasemín es uno de ellos, Brad Salazar también, y ya van a correr la cuarta vuelta. De hecho, la quinta vuelta termina en horario de Ecuador a las 13 horas con 45. Estaremos muy atentos de lo que están haciendo nuestros ecuatorianos aquí y cómo le va en su recorrido a Sebastián Guayasemín. Sebastián Guayasemín cumplió el cuarto día de competencia en el Rally Dakar 2023, con un recorrido de 573 kilómetros en Gale, en Medio Oriente. Aquí saliendo de la etapa número cuatro, contento porque sale seco. El icónico rally culminará el próximo día 14 de enero. Los conductores deberán cubrir una distancia total de 3.858 kilómetros. Se pusimos parabrisas y entonces esperamos que no nos afecte porque está bastante frío. Así que vamos con todo. Patricio Palau, TC Deportes.